Hola que tal mis queridos Quetzales, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Quetzal Vazcam y comencemos con un nuevo video. Hace unas pocas semanas salió a la venta el nuevo DVD de la película Avengers Age of Ultron y es por eso que decidí hacer mi opinión review, lo sé ya pasó mucho tiempo pero por qué no conocer como pienso yo acerca de esta película. La película se sitúa 3 años después de lo ocurrido en la película Avengers, pasando Iron Man 3, todo un mundo oscuro y Capitán América, el soldado del invierno. Al principio podemos ver a los Vengadores ya como un equipo muy bien constituido y unido, cuando están peleando para desmantelar una base en Sokovia de Hydra, ahí es donde encuentran el cetro de Loki. Este cetro ayudó a alterar a los gemelos Maximoff, Wanda y Pietro. Tony Stark recupera el cetro y junto con Bruce Banner activan un programa llamado Hultron. Este programa fue diseñado para conservar la paz. Hultron al ser programado con los patrones mentales de Tony Stark, sufre de problemas de inestabilidad. Entonces Hultron se revela y ataca a los Vengadores. Como Hultron está programado para conservar la paz, se da cuenta que los Vengadores solo causan la destrucción y es por eso que decide extinguirlos. Básicamente de esto trata la película. Ahora vamos con lo bueno. El guión. Me gustó mucho cómo supieron unir todo lo que se viene en la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Lo de Wakanda, lo de Thor Ragnarok, lo de las gemas del infinito. Aunque yo creo que es un poco apresurado, digo, faltan 5 años. Pero se ve muy bien hecho. Me encantó también cómo supieron darle el tiempo a cada uno de los personajes. A Hawkeye, a los gemelos, a los villanos. Muy bien hecho el guión. Me encantó. Los efectos especiales. Si bien tuvimos unos buenísimos efectos especiales en la primera película de los Vengadores, no esperábamos menos para esta. Y la verdad, se lucieron. Todas las escenas de acción, todos los artefactos de tecnología de Tony Stark, la transformación de Hulk, todo quedó muy bien hecho. Las secuencias de acción. La verdad es que se lucieron con esto. Desde la batalla inicial hasta la batalla final. La pelada de Hulk contra Hulk Buster. Fue fenomenal. Me encantó cómo quedó todo esto. Supieron manejarlo muy bien. Están muy bien coreografiadas. Se lo recomiendo muchísimo. El humor. La verdad me gustó mucho. Digo, algunas partes se sienten fuera del lugar. O sea, está muy serio y luego le agregan un chiste. Pero la verdad está muy bien. Los chistes, todo esto que le hicieron al Capitán América de que fuera anticuado y las groserías y todo eso. Me gustó mucho cómo supieron bulearlo porque está viejito. Las locaciones. Ya queríamos que salieran de Nueva York. O sea, también está México, está Asia. Y las ubicaciones como Sokovia, Seúl, Wakanda. Le dieron un buen giro. Solo estuvimos en Nueva York cuando estuvieron en la Torre de los Vengadores. Muy bien. Los nuevos personajes. Ahora que ya nos dieron a Vision y a los gemelos, me gustó mucho cómo lo hicieron. La verdad yo sí esperaba que respetaran un poco de los cómics, ya que los gemelos son hijos de Magneto. Pero no se puede por los derechos cinematográficos. Pero la verdad me gustó mucho. Vision también se lució. Marvel supo guardar muy bien el secreto y me dejó con la boca abierta. Su capa, su personalidad, wow. Pero como todo en esta vida siempre hay algo malo. Y es por eso que le traigo lo que no me gustó de esta película. Las muertes. Yo siento que la muerte de Quicksilver fue muy apresurada. Ya que no lo pudimos ver tanto tiempo en la película. No sé, yo quería verlo en Civil War. Junto con el Capitán América contra Iron Man. No sé, lo desperdiciaron mucho. Yo quería que durara más tiempo. La muerte de Ultron. La verdad esta sí no me gustó para nada. Yo quería que fuera más fuerte. O sea, no solo unos rayitos y unos golpecitos de Hulk. Quería que fuera algo más que lo desactivaran. O que se teletransportara de un cuerpo a otro y así sobreviviera. No sé, quería algo más. Otra cosa que no me gustó fue Hultron. Aquí quiero aclarar. No es que no me haya gustado todo el personaje. Está muy bien hecho y todo. Pero hay algunos aspectos que no me gustaron. Aquí se los dejo para que vean cómo pienso. La personalidad. Yo esperaba que Hultron fuera algo más frío. Más calculador. Y no fuera tan chistoso como fue en esta película. Hasta parece niño inmaduro. Si bien se ve muy imponente el personaje. No me gustó que moviera la boca y los ojos. O sea, está muy bien logrado el motion capture. Pero no me hubiera gustado más que fuera más robot como en los cómics. Que solo mueven unas pequeñas partículas. Pero no se mueve toda la boca. Para concluir. Avengers Age of Ultron es una gran película. No creo que sea para todo el público. Ya que tiene algunos easter eggs que solo muy fans van a poder distinguir. O algunos que no hayan visto las otras películas de Marvel. Se quedarán fuera de lugar. Entonces, es muy buena. Sí, pero tal vez solo más para los fans. Me gustó mucho. Espero verla en Civil War el próximo año. Bueno, este fue el video de la semana. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like. Compartan y comenten. Y aquí les dejo las fotos de los que me mandaron sus legos la semana pasada. Un saludo a Fernando Miranda, a Manuel Bacios Rodríguez, a Pablo Barrera, a los gemelos Nieto y a mi madre que me está ayudando con todo esto. Muchas gracias. Si quieren un saludo, déjenme en los comentarios o díganmelo en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.